Últimamente he encontrado con muchísimas preguntas de dónde está Polonia, dónde yo vivo, cuál es el clima, que en Polonia tenemos tanto frío como en Siberia, como en Alaska, en Torktina. Pues hoy voy a dar las respuestas de vuestras preguntas. En la primera pregunta, ¿dónde está Polonia? Bueno, Polonia está en Europa, es cerca de Alemania, cerca de Rusia. En Polonia tenemos las fronteras con siete países, con Alemania, Chequia, Slovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, ¿cierto? Y también Kaliningrad es un trocito de Rusia. Con nuestros amigos y enemigos, los enemigos, claro, son los rusos y los alemanes por la Segunda Guerra Mundial. Con los checos tenemos las mismas relaciones como los españoles con la gente de Portugal. El clima en Polonia es muy diferente. Bueno, tenemos cuatro estaciones de año, la primavera, verano, otoño e invierno. Y cada estación es muy diferente de otras. Esta estación de año, en otoño, bueno, es septiembre, pero se puede decir que ya es otoño, las hojas de los árboles caen al suelo. El suelo, cambia su color de verde a rojo a amarillo a marrón. Y el clima aquí es, bueno, para la gente del sur de Europa, ellos no pueden aguantar tanto frío. Que tanta nieve tenemos, tenemos tanto frío. Las temperaturas, la amplitud térmica de las temperaturas es muy diferente entre verano y entre invierno. En verano, en este verano tuvimos 35 grados y en invierno tenemos 30 grados bajo cero. Bueno, la amplitud térmica es más o menos 60, 60 grados, pues es muy grande. La nieve tenemos desde, bueno, eso depende. Desde octubre hasta marzo puede ser. Tenemos granizo también, pero eso es en, sobre todo en verano, cuando hay tormenta, cuando hay lluvias, también hay granizo. Las comidas típicas polacas son las sopas. Nos gusta mucho comer las sopas de patatas, de tomates, de cebolla. De cada verdura podemos hacer la sopa, que es muy rica. También es rica, es tachric. También tenemos los platos, como por ejemplo, scotless jabov es un plato de, es un plato típico de Polonia. También tenemos la sopa, también tenemos la sopa, morcilla. De verdad, nuestros platos típicos son muy diferentes. En cada comunidad autónoma tenemos diferentes platos típicos. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, la gente de Polonia, la gente ama comer herrings. Se me ha olvidado el nombre en español. Arrenque, nos gusta comer arrenque con cebolla, con oliva, con cebolla. Puede ser rico, pero es tardí, oh Dios mío. Puede estar rico. El clima, nieve, las mujeres. La gente de Erasmus, los españoles dicen que las polacas, sobre todo las rubias, son muy guapas. Que somos más guapas que las inglesas, las de Alemania, las de Belgia, Pérsica, las de Chequia y las de Rusia. Somos más bellas que ellas. Bueno.